Anderchel supuestamente pasó página después de Bursin, está con un empresario turco. Últimamente, el chisme sobre la supuesta ruptura entre Anderchel, y Kerem Bursin ha enloquecido a toda Turquía. Desde que eliminaron evidencias de su amor de las redes sociales, Yande también decidió dejar de seguirlo en Instagram, la gente siempre trata de especular cuál podría haber sido el motivo de su separación. Sin embargo, según los medios turcos, parece que Anderchel ya se mudó, y se enamoró de un conocido empresario de una marca de joyería. ¿Podría Anderchel tener un nuevo novio? ¿Podría Anderchel haberse enamorado de otro hombre? Esta es la indiscreción que se filtra de la televisión turca. De hecho, durante un episodio de Soy Leme Semol Mas, el programa de cotilleos de la televisión turca emitido en Bellas Televisión y conducido por Birkan Kaliyarto, se reveló un rumor sobre la vida amorosa de la protagonista femenina de Sen Salkapimi. Parece que la niña podría haberse enamorado de un empresario turco, Atas Eikamer, gerente general de Atas Ayyulri, empresa de la que Anderchel es testimonio. Videos de los dos juntos durante un evento también se han filtrado en las redes sociales. Los directamente implicados no han confirmado, pero tampoco desmentido la noticia. El final entre Anderchel y Kerem Bursin Este chisme llega tras el casi seguro final entre Anderchel y Kerem Bursin. Ambos mantuvieron una relación amorosa que duró casi un año, tras conocerse en el plató de Sen Salkapimi, y oficializar su relación durante un viaje a las Maldivas. Se dice que él hizo de todo para reconquistar a su amada, pero la relación habría llegado a un punto de no retorno, al punto que ella habría decidido dejar de seguirlo en Instagram, borrando de la galería todas las fotografías en las que aparecen. Fueron retratados juntos. El final de su historia de amor ha causado mucho revuelo no solo en Turquía, aunque habría que hablar del presunto final, ya que las partes nunca han oficializado la indiscreción, a pesar de todas las pistas difundidas en las últimas semanas en las redes sociales. Muchas hipótesis se han hecho sobre los motivos de la ruptura, la última filtrada por los diarios turcos habla de una separación que se produjo por culpa de los directivos, parece, de hecho, que presionaron a Anderchel y Kerem porque temían que su historia pudiera perjudicar sus respectivas carreras. Fueron retratados. Fueron retratados.